Hola gente de YouTube, hoy vamos a resetear un teléfono marca Motorola, modelo Moto G30. Este teléfono hoy en día está muy lento, se traba mucho, como que está desprogramado, no está funcionando como debería de ser. Es necesario gente darle una buena reseteada para usar este video, para dejarlo a valores preterminados y que se restablezca su funcionalidad. Tengan en cuenta gente que este proceso pues va a borrar todas las cosas de su teléfono. Además después de este proceso, si ustedes le vincularon o le pusieron una cuenta de Google a su teléfono, me refiero que si se registraron en la aplicación de Play Store, ese correo lo van a ocupar. Su teléfono se los va a requerir. Bueno gente, este proceso pues también es compatible prácticamente para el 90% de los teléfonos Motorola. Son los mismos pasos para resetear sus teléfonos Motorola. Vamos a presionar primero y sin soltar botón de bajar volumen con el teléfono apagado. Y vamos a presionar botón de power o encendido también sin soltar. Cuando encienda, soltamos ambos botones. Aparece este pequeño menú gente. Con el botón de bajar volumen, los vamos a bajar hasta la palabra que se llama recovery mode. Y para entrar a esa opción, vamos a presionar botón de encendido. Vamos a esperar a que el teléfono inicie arranque. Aparece este pequeño robot. Para que aparezca el menú final, vamos a presionar primero y sin soltar botón de encendido. Y rápidamente presionamos botón de subir volumen. Soltamos botones. Aparece este menú gente. Con el botón de bajar volumen, nos desplazamos hasta la opción llamada WIPI Data Factory Reset. Y presionamos botón de encendido. Nos desplazamos a la palabra Factory Data Reset. Y presionamos botón de encendido. Y comenzará el reseteo. Mientras termina, yo les invito a suscribirse al canal. Listo gente, ya hemos terminado. Para salir de aquí, ustedes solamente presionen botón de encendido. Yo en mi caso lo voy a apagar. Selecciono la palabra Power Off. Yo después lo voy a encender. Presiono botón de encendido. Listo gente. Cuando ustedes vuelvan a prender su teléfono, va a demorar unos 10 minutos en arrancar. Es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Yo no lo inicio porque voy a hacer más videos tutoriales. Cuando el asistente de bienvenida les aparezca, cada quien se va a loguear con su cuenta de Google. Si de plano la olvidaron, yo entre mis canales tengo el método efectivo y eficaz de quitar la cuenta de Google a este teléfono. De forma rápida, en 7 minutos sale. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, no olviden suscribirse al canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.